¡Suscríbete al canal! Los partidos interesantes que eran los del día de ayer, viernes día 12 de octubre, ya se disputaron Argentina-Uruguay, ya viste, tremendo partidazo, Ecuador-Chile, otro de los partidos bastante importantes, luego está también el partido de Colombia. Al final la clasificatoria se quedó tal como al principio, los tres primeros, Argentina-Colombia-Ecuador liderando la tabla de clasificaciones para el Mundial 2014. Así que nada, lo dicho, lo que quería hacer era esto, pero bueno, ya que no pude hacer las clasificatorias sudamericanas, he decidido hacer uno de los partidos bastante interesantes de la segunda jornada que se disputa esta semana en las clasificatorias del Grupo de España en Europa. Como veis, España-Francia, dentro de tres días, el día 16 de octubre, juegan en el estadio Vicente Calderón. Esto lo leí después, así que perdonadme por poner el estadio Santiago Bernabéu, porque realmente no sabía dónde iban a jugar el partido. Como veis, España jugando local, es el primer partido, yo recuerdo, si no creo recordar mal, es la primera vez que se enfrentan desde la eliminatoria de la Eurocopa. Así que no sé realmente cómo será partido. El partido de la Eurocopa, sinceramente, no es que España practique un mal fútbol, pero en la Eurocopa no se vio ese fútbol arrasador que vimos en el Mundial. En la Eurocopa fue más un poquito de suerte, sobre todo en la tanda de penaltis con Portugal. Ya lo digo. Así que no sabemos, por mi parte, no sé muy bien qué esperar de este partido. Ya veréis en esta propia simulación del partido, ya veréis que refleja bastante fielmente lo que, a mi parecer, va a pasar en el partido. Yo creo que será un partido bastante cerrado, bastante difícil para España, ya que Franci ha mejorado bastante. Ha ido mejorando poco a poco desde el Mundial de 2006, que fue el último Mundial con todos los jugadores bastante mayores, Zidane y compañía. A partir de ahí ha ido rejuveneciendo el equipo. Así que yo creo que Franci es una de las principales favoritas para el próximo Mundial y qué decir también para la próxima Eurocopa. Así que nada, como veis en el partido, ya lo digo, estaba jugando con España, casi siempre jugaré con el equipo local, sea cual sea. No siempre haré, para la gente que lo esté viendo y que me esté escuchando, no siempre haré partidos de España ni partidos de la Liga Española. Simplemente que esta semana no hay ningún tipo de liga, ni tanto europea ni americana. Están suspendidas. Hay clasificatorias para el Mundial. Toda esta semana se disputan dos jornadas, tanto en la zona América, en la zona Centroamérica, en la zona Asia, en la zona África y en la zona Europa. Se disputan dos jornadas. Así que nada, en el partido ya lo digo, muchísima mala suerte. Estaba jugando con España, estaba jugando con el 4-2-3-1, con Silva y Pedro en las bandas, con Negredo arriba y con Xavi Niesta y Busquets en el centro del campo. Intentaba dominar la bola. Tuve bastante mala suerte. Me metieron ellos su primer gol. Me tocó remontar y lo conseguí con dos goles de Torres. Es muy raro. Ya sé que suena muy raro. Dos goles de Torres, que en este PES 2013 tiene una media muy baja. Pero bueno, al final conseguí remontar y como veréis, al final me llevé incluso una sorpresa, ya que como siempre digo, tengo muy mala suerte jugando en PES 2013, sobre todo contra la máquina. Así que nada, aparte de esto, también os quería comentar un par de cositas relacionadas con la selección española. El día de ayer se disputó también el primer partido de estas dos jornadas que se disputan esta semana y resulta que me enteré de que no van a pasar de momento, a no ser que las cosas cambien y que se aporte el dinero que se tiene que aportar, no van a retransmitir ninguno de los partidos de esta jornada de la selección española. O sea, ya nos perdimos el España-Bielorrusia, que no es un gran partido, pero yo supongo que algunos aficionados españoles lo querrían ver desde sus casas. No se retransmitió porque la gente de las televisiones de España no querían pagar el dinero. Yo no sé, hay cosas que no se entienden. En cuanto ves alguna liga de las inglesas en las cuales te dan el 40% de los partidos en abierto, ves las ligas sudamericadas en las cuales te dan más de la mitad de los partidos que se disputan cada jornada en abierto y totalmente gratis, y ves en España como un simple partido e incluso ya no se pueden ver ni partidos del Real Madrid y en Barcelona porque ya o se paga o no los ves, a no ser que vayas a un bar y los veas. La verdad es que es realmente lamentable, viniendo de la Federación Campeona del Mundo, que no se pueda ver ni un simple partido de la propia selección española. Ya no digo la liga, porque es una cosa aparte, pero de la Federación Española, de la Federación Campeona del Mundo, de la Selección Campeona del Mundo, que no sé que la gente que vive en España o los propios españoles no puedan ver a su propia selección jugar un partido de clasificatoria. No es ni un amistoso, porque si fuese un amistoso lo entenderíamos, pero ni un partido de clasificatoria para el Mundial 2014 de Brasil que no se pueda ver en abierto en España cuando debería ser un derecho. Hay cosas que simplemente no se entienden. Pero bueno, no voy a meter más en estas cosas, ya lo digo, es totalmente lamentable por parte de todas las personas implicadas en esto. Y nada, como veis aquí llega la sorpresa, intento remontar el partido, lo remonto con dos goles de Torres, muy raro, no me gusta Torres en P. 2013, tiene una media muy baja, pero bueno, aquí digo la mala suerte. En el online tengo un poquito más de buena suerte con rebotes y demás, pero aquí muchísima mala suerte. Como veis, hace un cambio de banda, desde la izquierda hacia la derecha, se va de Jordi Alba y eso que le metí la patada, le intenté meter la patada para que no se vaya, pero al final no lo conseguí. Así que nada, espero que el partido vaya mejor, que al menos podamos ver un partido de la selección española en abierto, ya que como campeones del mundo se merecen verlo. Pero bueno, como siempre te puedes pasar por la web de visados.com, lo tendrás en la descripción, el Twitter y todos los links de interés. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!